Estamos de regreso con la información y justamente para hablar acerca de este tema tenemos el día de hoy la presencia del director de Jumapa, Roberto Castañeda Tejeda, a quien yo le agradezco enormemente que este día esté con nosotros. Justamente, director, pues para platicar acerca de este tema me gustaría que arrancáramos, acabamos de ver esta crónica, pero cuéntenos qué fue lo que ocurrió allá en Rincón de Tamayo este fin de semana. Claro que sí, Beren, muchas gracias, muchas gracias por la invitación a tu importante noticiero. Comentarte, quizás vale la pena primero poner en contexto al auditorio, desde abril del año pasado, ya tiene tiempo, pero en abril del año pasado viene un escenario de ingobernabilidad en el tema de agua en Rincón de Tamayo, a razón de que los habitantes de Tamayo no se ponían de acuerdo para renovar su comité de agua. En ese momento, por normatividad, la Secretaría del Ayuntamiento tiene que tomar la rectoría y a partir de entonces la Secretaría del Ayuntamiento ha estado dando el servicio con acompañamiento de la Jumapa. A finales, después de hacer un análisis muy minucioso, el Ayuntamiento y con base en la norma y pensando en el bienestar y en el beneficio de la gente de Tamayo, a finales del año pasado, el Ayuntamiento toma el acuerdo de instruir a Jumapa para que prestemos los servicios de agua potable y alcantarillado y saneamiento a Rincón de Tamayo. A partir de entonces, hemos venido trabajando, hemos hecho acciones muy importantes en beneficio del servicio de la gente de Tamayo, por ejemplo, de los cuatro pozos con los que cuentan, uno no estaba operando, lo echamos a andar, hemos hecho trabajos importantes en el tema de Sazorbe en puntos muy críticos, donde a la gente incluso se le regresa el agua sanitaria a sus hogares, hemos estado atendiendo temas de fugas y hemos trabajado con los puntos más urgentes, digámoslo así, para mejorar el servicio de Tamayo. Decirte que desafortunadamente por esta inestabilidad en el comité, se vino deteriorando mucho el servicio en Tamayo, por ejemplo, decirte que la gente de Tamayo cuenta con una hora de servicio al día solamente, algunos incluso menos, decirte que la infraestructura, las condiciones de la infraestructura, tanto de agua potable como de alcantarillado, pues están ya muy deterioradas a razón de que se instalaron aproximadamente hace 40 años y aunque ha habido algunas inversiones menores, pues la mayoría de las redes están en condiciones muy complejas, decirte que tienen actualmente una eficiencia física muy baja, es decir, del total del volumen de agua que se extrae de los pozos solamente les llega al 40%, entonces, después de este análisis que hace el ayuntamiento y que tomamos nosotros la prestación de servicio, pues hemos venido mejorando y efectivamente, a tu pregunta expresa, pues desafortunadamente el día de ayer en el programa de trabajo que tenemos en la junta, fue mi equipo con dos temas particulares, uno, la rehabilitación de la oficina para poder incorporar a la gente de Rincón de Tamayo, la oficina del comité, y dos, con un equipo BACON, que son de estos equipos justamente para desasolvar, entonces, bueno, pues llega mi equipo y desafortunadamente llega un grupo de ciudadanos que empezaron a intimidar y agredir al equipo, nos comunicamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya y con una respuesta muy ágil llegan, desafortunadamente el tema se sale de control por los habitantes y bueno, pues terminan en esto que acabas de presentar, desafortunados, sin duda nos gustaría que esto no pasara, que no hubiese sucedido, la verdad es que lo que nosotros quisiéramos es que se normalizar el servicio para la gente de Tamayo, que digamos que no perdiéramos de vista la parte central que es el beneficio, la calidad de vida de la gente de Rincón de Tamayo y en la parte que nos corresponde a nosotros, pues es que tengan un muy buen servicio en uno de los temas más fundamentales que es el tema del agua. Claro, uniendo también a la gente un poco en contexto, como ahorita nos lo platicaba, ¿cuál es el descontento en sí de los habitantes de Tamayo? Es muy buena tu pregunta, en principio decirte que la mayoría de las personas de Rincón de Tamayo están de acuerdo en que se profesionalice, digámoslo así, el servicio del agua y yo te diría que más bien es un grupo muy pequeño, pero sin duda pues que están haciendo mucho ruido, pero muy pequeño y lo voy a decir de esta manera, yo creo que una parte con intereses personales, y lo digo con toda esta claridad, pero otra parte de la gente que se ha agrupado pues con desinformación, hemos escuchado información, por ejemplo, pues que les queremos robar los pozos que son de sus antepasados, los pozos no se van a ir a ningún lado, los pozos son para darle servicio a ellos, que nos vamos a robar su infraestructura, pues como caramba sacamos los tubos y nos los traemos o nos los llevamos para donde, no hay manera, ha habido una desinformación del grado tal que se ha mencionado, que el agua de Tamayo se va a ir para el proyecto que traemos de Puerto Interior 2, y que la única manera de darle abasto a Puerto Interior 2 será de Tamayo, no hombre, verdaderamente decirlo, y por eso muy agradecido con la oportunidad que nos das de poder conversar directamente con el auditorio, y principalmente con las familias de Tamayo, que el propósito es verdaderamente sano en el sentido de mejorar el servicio, que la infraestructura es de ellos, que además de que les vamos a mejorar los indicadores más importantes, como es la continuidad, es decir, de una hora queremos a que pasen a tener servicio continuo de agua, de tener una presión que es ahorita muy cuestionable, es decir, que el chorrito sale muy chiquito, que tengan el chorro suficiente para que hagan sus actividades, pero mucho más allá, y es parte verdaderamente central de la decisión, mira, actualmente justo por lo deteriorado de la infraestructura, me refiero a la red de agua potable y la red de drenaje, pasa un fenómeno, operan los pozos y luego los apagan, y cuando se apagan estos pozos, entonces la red que está llena de agua potable, digamos que se vacía, y entonces como hay fugas en la red de drenaje, esa agua se filtra a la red de agua potable, entonces lo que llega a los hogares es agua con un nivel de contaminación que sin duda está provocando enfermedades a la gente de Tamayo, enfermedades gastrointestinales y algunas mucho más complejas, entonces pues verdaderamente es urgente el, digamos, el hacer cosas más allá, y me refiero, uno, es mejorar el servicio de todas estas variables que te digo, pero la otra parte importante es que se requiere hacer inversiones fuertes, pues para poder restablecer estas condiciones de calidad de las redes de agua potable y alcantarillado, hasta ahí, pero viene una tercera etapa también muy importante, que tiene que ver con el tema de saneamiento, actualmente Rincón de Tamayo, aun cuando es una de las comunidades más grandes del Estado, yo creo que de las más grandes del país, es verdaderamente una comunidad muy grande en población, no tiene un sistema de tratamiento, decirte que a razón de su tamaño, Rincón de Tamayo está obligada, la comunidad, a cumplir con una planta de tratamiento ante la ley de aguas nacionales, o con base en la ley de aguas nacionales, que quien ejecuta es la Comisión Nacional del Agua, entonces Tamayo debe tener una planta de tratamiento, es parte del plan que tenemos en conjunto, y que ha sido instrucción del alcalde y del ayuntamiento, para mejorar el servicio a Tamayo, entonces yo te lo podría decir en etapas muy claras, la primera es que hagamos acciones inmediatas para mejorar el servicio, y la repaso muy rápidamente, echamos a andar el pozo que no está operando, vamos a hacer un aforo diagnóstico a los pozos que ya existen, y con base en eso se va a determinar uno, si hay que reequipar el pozo para que dé más producción de agua, si hay que profundizarlo, o si hay que hacer nuevos pozos, uno pozo o más pozos, el tema es que equilibriremos la oferta y la demanda, con este desnivel que traemos del 60% de pérdidas, que es este 40% de eficiencia que te mencionaba, es decir, que solo llegue el 40% de agua a los hogares, entonces por un lado incrementas la producción, por otro lado mejoras la red para que llegue más agua de la que sacas de tus pozos a corto plazo, y luego a mediano plazo, pues hay que restablecer toda la red de drenaje, toda la red de agua potable, y a largo plazo contar con un sistema de tratamiento, todo esto está en el plan que está diseñado, pensando en el beneficio de la gente de Tamayo, pasa que desafortunadamente efectivamente ha habido mucha desinformación, ahora si me voy al otro tema, que puede ser de preocupación de la gente de Celaya, a ver que tiene que ver con el asunto, de si van a pagar carísimo, Justo eso, quería preguntarle. Gracias, Bersi, que es otra de las inquietudes muy genuinas. Sí, la pregunta que se están haciendo muchos de los habitantes, y de este grupo específico en el que habla. Es correcto, decirte, actualmente la comunidad de Tamayo paga 130 pesos cuota fija mensual, es una cuota fija mensual para todos, en el caso de Jumapa, efectivamente al momento que el ayuntamiento nos da la instrucción de integrar los servicios, pues Tamayo tiene automáticamente que integrarse a nuestra ley de ingresos, es decir, es un tema que ya está normado, que se autoriza cada año por el Congreso del Estado, entonces Tamayo tiene que entrar a nuestra ley de ingresos 2023. En esta ley, en principio, decirte, nosotros hicimos un comparativo, porque con nosotros el que más consume más paga, y el que menos consume, pues menos paga. Y entonces, si hacemos un análisis en relación a lo que paga un consumidor de 10 metros cúbicos por mes, que es lo que gasta una familia normal, una familia de cuatro integrantes, con actividad normal, decirte que estarían pagando aproximadamente 40 pesos más al mes de lo que están pagando ahorita, 30, 40 pesos más de lo que están pagando ahorita, con una gran diferencia. El servicio que tiene Jumapa ya es todo incluido, es decir, con esa tarifa que está autorizada, en principio por el Ayuntamiento y por el Congreso del Estado, Jumapa es responsable de prestar el servicio de forma integral, quiere decir que si se truena el pozo, es nuestra responsabilidad de las inversiones, y lo que haya que hacer para que se restablezca el servicio, que si hay que reparar un tramo de agua potable, ya está incluido. Todo esto corre por cuenta de ustedes. Todo esto corre por cuenta de Jumapa, y actualmente como está Tamayo, es que tienes tu tarifa base, pero luego si existe alguna necesidad extraordinaria, pues tienen que acudir a alguna cuota adicional. Entonces, bueno, esas son las ventajas. Pero además privilegiar el tema del uso eficiente del agua, que déjame decirte que yo veo sin duda a las familias de Tamayo, gente consciente, gente muy echada para adelante y muy visionaria, que verdaderamente cuando platicas con la mayoría de las familias, de los habitantes, pues están conscientes que tenemos que cuidar el agua, están conscientes que estamos en un acuífero, de los más complejos del país, decirte que el acuífero Valle de Celaya es un acuífero que tiene una sobreexplotación aproximada de 115 millones de metros cúbicos, que para ponerlo en lenguaje ciudadano significa que prácticamente perdemos una presa Allende, la que está al lado de San Miguel Allende, llena cada año de nuestro acuífero, y que verdaderamente si no hacemos un uso racional, pues en algún momento podríamos quedarnos sin agua. Entonces, esa parte de los ciudadanos de Tamayo, la mayoría verdaderamente están conscientes y están contentos, contentos de que podamos ingresar, pero pues existen estas dudas, por eso es importantísimo que nos des este espacio. Hay otra duda ahí que es el, oye, ¿cuánto nos va a costar el tema de incorporación? Decirte que para un ciudadano de Celaya le cuesta 5,500 pesos incorporarse a nosotros, es decir, si tú tienes una nueva casa y quieres un contrato con nosotros, te cuesta 5,500. Estos 5,500 son 3,500 que se cobran de derechos de incorporación, y 2,000 pesos que son el costo del contrato y del cuadro y del medidor. En el caso de Tamayo, en principio nuestra norma nos permite exentar a los habitantes de las comunidades de estos 3,500 pesos de derechos de incorporación, y los 2,000 restantes, el ayuntamiento en una decisión me parece muy loable e inteligente, deciden asumir ese costo, es decir, para la gente de Tamayo no le va a costar un solo peso incorporarse a nosotros, lo único que necesitamos es que nos presenten su identificación oficial y su comprobante de domicilio, y en ese momento ya están incorporados a nosotros, y van a pagar conforme a lo que consuman. Específicamente acerca de este tema comercial, la mayoría está a favor de este cambio, por este grupo en específico se había hablado también al interior del ayuntamiento donde mencionaban que eran varios los simpatizantes de Morena que llevaban justamente esta desinformación a la comunidad, ¿qué opina usted al respecto? Sin duda ya se politizó, desafortunadamente en el evento pasado donde vinieron a manifestarse aquí a la presidencia municipal, pues sí, desafortunadamente sí vimos a simpatizantes de Morena que están fortaleciendo el movimiento, y pues decirte que a mí me da mucha pena, y me da mucha pena porque estamos perdiendo de vista la razón por la que nos gusta la política, la razón por la que nos hacemos funcionarios públicos, verdaderamente yo creo que un buen político, un buen funcionario público es aquel que piensa verdaderamente en el beneficio de la comunidad, de la sociedad, del individuo, de la familia, de la persona, entonces cuando tienes un proyecto tan bonito, tan sano, como es el de mejorar el servicio de agua potable a una comunidad tan importante como Tamayo, pues sin duda es lamentable que se politice. ¿Cuál es la postura en este momento de Jumapa? Hace rato también nosotros fuimos justamente a la comunidad, hablamos con varios de los habitantes y mencionaban ellos prácticamente en sus palabras que estaban secuestrados, porque había varios elementos de la policía municipal justamente en las entradas y salidas de este sitio, pero ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Qué va a pasar? Se esperaba también una mesa de diálogo el día de hoy, cuestión que ya no ocurrió respecto al tema de ayer, ¿qué seguirá? Pues mira, nosotros seguiremos atendiendo las instrucciones del ayuntamiento y además tenemos la responsabilidad de darle servicio a Tamayo. Es muy buena tu pregunta y gracias. A ver, decirte, porque creo que fortalece, que nosotros estamos operando con la misma gente de Tamayo más otras gentes que nosotros contratamos para fortalecer el servicio. Es decir, cuando Tamayo, antes de que ingresáramos nosotros, opera con 13 colaboradores. Los 13 colaboradores están ahora coordinados con nosotros, o sea, los contratamos nosotros en Jumapa y además en principio contrataremos tres colaboradores más, más, por supuesto, el equipo que desde acá está coordinando las actividades. Entonces, pues la postura de nosotros es operativa, técnica y en una vocación de servicio. O sea, pedirle a la gente de Rincón de Tamayo, pedirle a la gente que esté inconforme, que por favor nos deje operar, que nuestro único propósito es llegar y darle servicio a la ciudadanía. Tenemos reportes de fugas, tenemos que atenderlos. Hoy mismo está otro equipo que está desasolvando, que afortunadamente creo que está trabajando y sin mayores inconvenientes. Sin duda, Vere, pues tuvimos que cambiar el modelo de operación a razón de que nos está acompañando la Secretaría de Seguridad, porque a tu servidor y al alcalde y al ayuntamiento, pues nos preocupa la integridad de mis colaboradores. Entonces, pues es un tema de acompañamiento, pero sin duda lo que nosotros quisiéramos es que no exista ninguna desaveniencia, que no exista ninguna agresión. Entonces, pues decirte que la postura nuestra es seguiremos trabajando, la postura nuestra es entendemos la responsabilidad que tenemos de darle servicio a la gente de Tamayo y más bien invitar a la gente de Tamayo que venga en principio ahorita a nuestras sucursales en Celaya, que no estamos muy lejos, a que se vayan incorporando, a que se integren a nosotros al servicio de Jumapa y en breve estaremos ya con las oficinas listas en Tamayo, pero para ir avanzando y para ir dejando claro que verdaderamente se quiere el servicio y que sepan que verdaderamente estamos con un propósito muy sano, muy claro, que como bien lo dijiste ahorita, que no tiene ninguna intención política. Mira, lo voy a decir así, lo voy a decir al aire. Verdaderamente cuando se da este proceso de análisis de cómo es la mejor manera de resolver el tema del servicio deficiente a Tamayo, yo te podría decir, yo como funcionario, que no soy del ayuntamiento y que me tocó ver las decisiones del ayuntamiento como al que le tocaba recibir la responsabilidad, sin duda creo que lo más sencillo para el ayuntamiento era haber pateado el bote, haber esperado los menos de dos años que nos faltan y patear el bote, pero lo cierto es que la tendencia en el servicio de Tamayo cada vez es decreciente y claro, y lo voy a decir también con todas sus palabras, podía llegar en un punto tan crítico como lo que vivió Monterrey y guardadas dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que fue una decisión muy responsable de parte del ayuntamiento y bueno, volviendo a tu pregunta, nuestra postura es solamente llegar, trabajar y darles servicio, eso es nuestra misión, eso es nuestro trabajo, esa es la encomienda que nos da el presidente municipal y el ayuntamiento. Justamente ahorita hay que hablar acerca de esto, ¿han recibido hasta estos instantes alguna instrucción por parte del ayuntamiento más allá de este tema? O sea, ¿estarán esperando alguna mesa de diálogo o cuál es la situación? No, mira, también es muy buena tu pregunta, también me he sentado en esta mesa, afortunadamente hoy platicamos con Ramiro Arreguín, el delegado de la comunidad y bueno, pues ya se abrieron las, o más bien se fortalecieron la agenda de negociaciones y de ponernos de acuerdo. A mí me da mucho gusto porque sin duda la figura oficial y la figura que verdaderamente representa a Tamayo, pues es el delegado Ramiro Arreguín. Hoy en la mañana hubo una conversación con el presidente municipal y con el equipo que estamos atendiendo esto y bueno, pues se abre la agenda a efecto de que todos vayamos en el mismo propósito, a efecto de que la gente de Tamayo esté tranquila en el sentido de que se aseguren, de que no está pasando ninguno de los supuestos de malinformación que están sobre la mesa. Entonces, pues decirte que yo estoy sentado en esa mesa obviamente por la parte que me corresponde técnica operativa, decirte que tengo la instrucción del ayuntamiento de seguir dando el servicio, decirte que hemos tenido afortunadamente una respuesta y colaboración muy bonita por parte del equipo que ya estaba en Rincón de Tamayo, gente comprometida, gente profesional y bueno, pues que estaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo por día a día mejorar el servicio en Tamayo. ¿Algún último mensaje, director? Pues nada más volver a invitar a la gente de Tamayo para que se incorporen con nosotros, nuevamente repetirles, tenemos de cuatro sucursales donde pueden acudir con nosotros a integrarse, que nos va a dar mucho gusto recibirla, recibirlos y que formen parte del servicio de Jumapa y decirles que estamos de puertas abiertas para escuchar sus comentarios, para escuchar sus sugerencias y que podamos prestarles el servicio que se merecen y agradecerte la oportunidad de estar aquí. Al contrario, gracias a usted, este es su casa y por supuesto, bueno, pues nosotros también vamos a darle seguimiento a este tema que esperamos que, como bien lo indica usted, pues pueda terminar de la mejor manera y bueno, todo para beneficio también de todos los habitantes de Rincón de Tamayo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, pero buena tarde. Vamos a la pausa y regresamos con más de la información. Él es el director de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Roberto Castañeda.